Un tema exclusivo de Rumba Con Madre Wilmer Records Concierto Ahí voy a llorar Un tema exclusivo de Rumba Dijiste que después de lo pasado Que después de lo ocurrido Tenía otra oportunidad Gózalo Rafa Hoy me tienes en la propia marca Que me han salido tan a suerte No tenía muchos días que nos dejamos Y otro obvio fue a tu lado No había consideración Como dicen No huayas de musa nueve noches Que se le guardan a un muerto ¿Cómo? ¡Wilmer Records! Para los nudos No digo nada No lo voy a ir al compared Gracias a todos por mi mente Yo he sido quien me cruzan Yo he sido quien me cruzara Nos pasamos No es justo que yo muera Por tu amor Temera No es justo que me tengas engañado De otro hombre nabujado Pero ya cayó el telón No es gusto que me tengas Es que ya Pero ya cayó el telón Miedo Que capo A gente de los cerros Chile Macarena Venezuela Y en dos su fe Cuando menos enamoró Por su padre Mi opresión No te has perdido nada Pobre diablo Ese que en tus manos cayó Ese que no sabe Ni dónde aparece el sol Pobre diablo Ese que en tus manos cayó Ese que no sabe Ni por dónde Tener el sol Jason Ricardo Mi compadre Raúl de la Rosa Mi compadre Cantales Enal Grey En el siglo que me cumpla Toma robo Tu aburro que no fuera Por su padre Un aburro que me tengas En el grado Y otro aburro que me ha pegado Pero ya cayó el telón ¿Cómo dice compadre? Un tema Silencio Silencio Por eso mujer malvada Nunca te venga a rogar de amor Te crees muy solicitada Pero no me nació mi calor Por eso mujer malvada Nunca te venga a rogar de amor Desde el trabajo Hay vienen las malas horas Por andar por el relajo Carajo Carajo Seguimos Rumba Te quiero mucho Vaya La noche He llorado mi fracaso En tu circo fue el payaso Y esa pena mata a un hombre Hoy me toca Clausura Mi contrato Firmando mi renuncia A tu maldito amor Michael celular Me doy cuenta Pero mucho Michael Por ti a tu lado Cambiando de zapato Y el que cayó Cayó El confi El confi El confi Y la monica También están Con el travieso El sargento aguilar Y el rune Un saludo para el sargento Hernández Y olvidar tu pasado Padre Oscar León La cita León El nene Hugo El hombre La chenita Mante la muñequita Como dice Kevin May Cuantas noches He llorado Como un niño Y le burla Lo que a un hombre Más le duele Que no tenga como Hay que le sale la baba La champita La champita La champita Se oye mejor La champita Se oye mejor Por el travieso Por el travieso Por el travieso Por el travieso Cuantas noches He llorado Como un niño Y la burla Lo que a un hombre Más le duele Que lo tenga como Hay que le sale la baba Que lo trate como un hijo Y el payaso No reclama Que lo tiren Que lo jalen Hacia arriba O hacia abajo Alguien en las malas Alguien en las malas Fabián Sepúlveda No reclama No reclama Se te bajó la presión Eduard Reco Te jodió el corazón El travieso No estamos comiendo de nada Yo soy el triste payaso Yo soy el triste payaso Que se pasea por las noches Que anda buscando una chica Para que me entregue su amor Su amor Amor Su amor Pero que no me mime Que como un mismo Nunca me trate Que se comporte Como una dama Así que lo come A un esparral Que no me mime Que no me mime En el travieso No estamos comiendo de nada De nada Yo soy el triste payaso Yo soy el triste payaso Que se pasea por las noches Cuando buscando una chica Para que me entregue su amor Su amor Su amor Su amor Pero que no me mime Que no me jale Que como un mismo Nunca me trate Que se comporte Como una dama Así que lo come Muy bien